Música Yo quiero hoy invitar a todas las empresas a que se sumen al teletrabajo, a que se suban al bus del teletrabajo. Tiene muchos beneficios no solamente para los empleados, sino también para los empleadores. Tiene mayor eficiencia en el uso de las instalaciones, de los servicios públicos, de los recursos. Por eso los quiero invitar a todos a que firmen el Pacto por el Teletrabajo y del Ministerio TIC. El Ministerio de Trabajo tendrán un apoyo con la Comisión del Teletrabajo para enseñarles las mejores prácticas de cómo implementar el teletrabajo en su organización. Súbase al bus del teletrabajo. Yo soy Arroba M. Carolina Oye Usted, Viceministra General TIC. Les mando un abrazo digital para todos. Música